hola amigos y amigas cómo están espero que se encuentren bien bendiciones y aquí mire haciendo un nuevo vídeo de una comida que voy a hacer este yo ya preparé este voy a hacer unos rellenos de queso y ya este le piqué el tomate le piqué la cebolla ya deshice el quesillo y ya preparé también ya partir las papas y también este tengo que hacer la preparación de rellenar las papas entonces usted ya va a ver allí lo que ya preparé este espero que le guste el vídeo y ahorita me voy a dirigir a rellenar este las papas y estos son los rellenos de papas aquí tenemos 2 3 2 1 2 3 4 6 6 7 Gracias por ver el video. Estos son rellenos de papas con quesillo. Bien, rellenos de papas. Rellenos. Rellenos de papas. Estas papitas no deben de quedar muy cocidas, pero a mí se me pasó un poquito la mano. Pero ya cuando están envueltos en el huevo, ya se les... Ya se amarran. Mira. Mira. Otro. Ya llevo cinco. Cinco rellenitos. Mira. Por ahí andan unos niños que vieran como lloran. Sí que lloran. Mira. No me puedo pasar de... De muchos minutos. No. Mira. No. Veo. Mira. Aquí tengo los... Los rellenitos. Miren, miren. Aquí está otro. Bueno, vamos a ver si sacamos otro. Miren. Mira, aquí está otro. Y vamos a hacer también un rellenito de perenjena. Ustedes ya han comido rellenos de perenjena. También quedan riquísimos. Y vamos a hacer. Miren. 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 Vamos a hacer todo rellenito de perenjena. Miren. Rellenito de perenjena. Y aquí tengo una masita que yo la voy a hacer masita. Y le vamos a poner quesito por dentro. Esta se me hizo una masa, pero le vamos a poner este. Un poquito de. De queso. Ya no me alcanzo. Miren. 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 Esta la voy a hacer una torta. Tata mamá. Porque ya no me alcanzó el queso. Espero les haya gustado. El video amigos. Hasta aquí ha terminado el video de los rellenitos de. De papa. Miren. Ahorita voy a hacer lo que es el huevo batido. Y luego lo voy a poner ahí. Y cuando ya esté. Terminado. Le voy a hacer otro video. Bye. Bye. Cuídense. Y bendiciones. Y no deje de darle manita arriba. Y suscríbase a mi canal. Bendiciones. Y cuídense. Por favor. Suscríbanse. Y trim. Coit sushi. Cuídense. Cuídense. Gracias.